¿Cuáles son los principales aspectos a destacar de ese trabajo que ha desarrollado con las comunidades de la compañía petrolera en su zona de influencia en Casaná? Bueno, muy buenas tardes. Los principales aspectos que destacamos tienen que ver con todo el inicio de un proceso muy estructurado de desarrollo social y económico en las áreas donde estamos operando, que parte de un programa de viviendas sostenibles que siempre hemos creído que debe ser integral, que no debe basarse solamente en el mejoramiento de la vivienda, sino que además debe articular otros componentes como la calidad del agua que reciben las familias, la conectividad digital que hoy en día es tan pertinente para todos y también el mejoramiento de sus vías. Asimismo, pues tenemos algo de lo que siempre viene hablando la industria que tiene que ver con la posibilidad de que las comunidades empiecen a participar en proyectos de desarrollo económico y agropecuario. Ese es uno de los pilares fuertes que queremos seguir promoviendo en un ejercicio muy estructurado con las agendas de competitividad productiva que tiene el departamento y de la mano de alianzas productivas con el Ministerio de Agricultura. Tenemos otros aspectos como el de fortalecimiento institucional. Tenemos vecinos, tenemos instituciones, tenemos organizaciones como la Junta de Acción Comunal, que siempre esperan de nosotros y en eso estamos comprometidos, que hagamos un aporte también a su desarrollo, a su fortalecimiento. Entonces, básicamente en estos ejes estamos siempre trabajando y con una apuesta muy grande por seguir posicionándonos en el departamento de Casanare como una empresa que crea valor y retribuye. ¿Cuál ha sido el elemento fundamental para ser un buen vecino de las comunidades? Bueno, aquí hemos, principalmente yo creo que dijimos tenemos que romper paradigmas, tenemos que innovar, tenemos que poner pasión y compromiso en esta relación con los vecinos y entender que el buen vecino no solo se debe quedar en una frase. Tal vez por eso mismo nos han cuestionado muchas veces a la industria y el buen vecino es el que realmente está en las buenas y las malas, está ahí presente y pues en eso yo creo que en eso se traduce nuestra relación de buen vecino. No solamente pasa por unos temas de inversión social, pasa por un día a día en el que compartimos, en el que entendemos y conocemos otras necesidades de las familias que están presentes en nuestras áreas de influencia, temas que parecen a veces tan sencillos para nosotros como una ayuda en un momento de calamidad doméstica, en fin, ahí estamos y por eso creemos que la historia de nosotros en la zona ha cambiado y es porque entendimos que el buen vecino es un buen vecino de verdad, de corazón, que está siempre presente en la vida de las comunidades y familias que nos rodean. En temas de cifras para este año, ¿cómo cierran o cómo empiezan 2017 en temas de cifras, inversión social y demás? Bueno, nosotros este año y de acuerdo como hemos venido creciendo operacionalmente en los municipios donde operamos, estamos definiendo unas inversiones sociales. Para este año estamos hablando de 3.500 millones de pesos que estaremos disponiendo para los distintos programas que adelantamos en el área de influencia directa de la zona donde operamos en Bloque Llanos 34, Bloque La Cuerva y Bloque Llamo. Precisamente la compañía ha puesto sus ojos en el municipio de Villanueva para iniciar todo un plan piloto. ¿Hay buenas noticias para esta zona sur del departamento? Sí, nosotros seguimos muy interesados por hacer una apuesta ordenada por el desarrollo de las regiones y creemos que si estamos haciendo parte de estrategias como la estrategia de inversión social sostenible que está liderando la NH, podremos integrar nuestros recursos, recursos que también hay en el gobierno nacional, en los mismos gobiernos locales y departamentales, pudiendo también de esta manera lograrse dar indicadores de pobreza que existen y que en las áreas donde está operando la empresa debe ser uno de los propósitos de que se superen. Doctora, uno de los proyectos de alto impacto que vienen desarrollando ustedes en las comunidades de influencia es la construcción de la central de Casanare en inmediación de Zacaribayona. ¿Cómo avanza este proyecto y a quiénes más va a beneficiar? Bueno, este es un proyecto que también es una apuesta diferencial de la empresa en su momento. Geopar es socio de la compañía Parx en el bloque Janos 34 y decidimos articularnos con el gobierno departamental desde los estudios y diseños, desde la elaboración de los mismos estudios y diseños para la pavimentación de 24 kilómetros de la vía central del Casanare, desde el sitio conocido como La Vara hasta el sitio conocido como Caño Buecero en la vereda Pillalito. Este proyecto cuenta con recursos de regalías a través del OCAD y va a cambiar la vida de las personas definitivamente. Nosotros sabemos que las vías de desarrollo es cierto que es una vía que utilizamos para operar, sin embargo, esta es una vía que es de carácter departamental, es un eje vial estratégico del departamento y va a contribuir precisamente a que estos proyectos productivos que estamos nosotros incentivando y promoviendo en temas de ganadería, piña y plátano tengan una mejor posibilidad de salir y de comercializarse y, pues, por supuesto, en la movilidad entre municipios porque esta es una vía que también conectaría a la región con Maní desde Villavicencio y, bueno, es un eje vial muy importante para el departamento. En la suerte no solo.